Estos son los 5 celulares de gama alta más potentes y económicos que pocos conocen. El tercero es el más barato. Número 1. Nubia Z50. Al igual que todos los años, Nubia acaba de lanzar un celular con el procesador Snapdragon más potente. Y la muestra de ello es el Nubia Z50, el cual viene con el nuevo y potente procesador Snapdragon 8G 2. Emparejado con hasta 16 GB de RAM LPDDR5X y 1 TB de almacenamiento UFS 4.0. La memoria de la variante con 128 de almacenamiento es de tipo UFS 3.1. Para la escena fotográfica, dispone de una cámara frontal de 16 megapíxeles. Mientras que en la parte posterior, una cámara principal de 64 megapíxeles con estabilización de imagen óptica y una cámara ultraangular de 50 megapíxeles. Su pantalla AMOLED curvo de 6.67 pulgadas tiene una resolución Full HD Plus y 144 Hz de fluidez. En los demás aspectos, viene con Android 13 y posee altavoces estéreo, sensor óptico de huellas dactilares, NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 mejorado y la función de compartir la pantalla hacia un monitor externo, dado que tiene el puerto USB-C 3.1. Su batería de 5000 mAh admite 80W de carga rápida. El Nubia Z50 con 8 de RAM y 128 de almacenamiento, vale $479 en AliExpress. Los links están en la descripción de este video. Número 2. Redmi K60. A diferencia del Nubia Z50, el Redmi K60 viene con el Snapdragon 8 Plus Gen 1, sincronizado con hasta 16 GB de RAM LPDDR5 y 512 de almacenamiento UFS 3.1. Su pantalla OLED de 6.67 pulgadas tiene una resolución 2K y 120 Hz de fluidez. En cuanto a las cámaras, 16 megapíxeles en la parte frontal, mientras que en la parte posterior, una cámara principal de 64 megapíxeles con estabilización de imagen óptica, junto a una cámara ultraangular de 8 megapíxeles y una lente macro de 2 megapíxeles. En los demás aspectos, viene con Android 13 e incluye altavoces estéreo, sensor óptico de huellas dactilares, NFC, Bluetooth 5.3, puerto infrarrojo y Wi-Fi 6 mejorado. El Redmi K60 tiene una batería de 5.500 mAh, con soporte para carga rápida de 67 vatios mediante cable y 30 vatios inalámbricamente. Su valor en la variante con 8 de RAM y 128 de almacenamiento oscila los $424. Antes de conocer el celular más económico de esta lista, te sugiero suscribirte para que conozcas más celulares potentes que pocos conocen. Muchas gracias de antemano. Número 3. Lenovo Legion i70. Precisamente, este es el celular más económico con el potente procesador Snapdragon 8 Plus Gen 1. Asimismo, está disponible con hasta 16 GB de RAM LPDDR5 y 512 de almacenamiento UFS 3.1. Su pantalla OLED de 6.67 pulgadas tiene una resolución Full HD Plus y 144 Hz de fluidez. Para la escena fotográfica, dispone de 16 megapíxeles en la parte frontal, mientras que en la parte posterior, una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización de imagen óptica junto a una cámara ultraangular de 13 megapíxeles y una lente macro de 2 megapíxeles. En los demás aspectos, incluye altavoces estéreo, sensor de huellas dactilares lateral, NFC, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6. Su batería de 5.100 mAh admite 68W de carga rápida. El Lenovo Legion i70 con 8 de RAM y 128 de almacenamiento vale $324 en AliExpress. Los links están en la descripción de este video. Número 4. Redmi K50 Ultra. Al igual que el Redmi K60, el Redmi K50 Ultra viene con el Snapdragon 8 Plus Gen 1, emparejado con hasta 12 GB de RAM LPDDR5 y 512 de almacenamiento UFS 3.1. Su pantalla OLED de 6.67 pulgadas tiene una resolución Full HD Plus y 120 Hz de fluidez. En cuanto a las cámaras, 20 megapíxeles en la parte frontal, mientras que en la parte posterior, una cámara principal de 108 megapíxeles con estabilización de imagen óptica junto a una cámara ultraangular de 8 megapíxeles y una lente macro de 2 megapíxeles. En los demás aspectos incluye altavoces estéreo, sensor óptico de huellas dactilares, NFC, Bluetooth 5.2, puerto infrarrojo y Wi-Fi 6 mejorado. El Redmi K50 Ultra carga completamente en 20 minutos, ya que admite 120W de carga rápida. Su valor en la variante con 8 de RAM y 128 de almacenamiento oscila a los 410 dólares. Número 5. OnePlus 10T. Este es el celular con la carga más rápida de esta lista, puesto que su batería de 4.800 mAh admite 150W de carga rápida. En términos de potencia, cuenta con el Snapdragon 8 Plus Gen 1, emparejado con hasta 16 GB de RAM LPDDR5 y 256 GB de almacenamiento UFS 3.1. Su pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas tiene una resolución Full HD Plus y 120 Hz de fluidez. Para la escena fotográfica, dispone de 16 megapíxeles en la parte frontal, mientras que en la parte posterior, una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización de imagen óptica junto a una cámara ultraangular de 8 megapíxeles y una lente macro de 2 megapíxeles. Al igual que los celulares anteriores, incluye altavoces estéreo, sensor óptico de huellas dactilares, NFC, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6. El OnePlus 10T con 8 de RAM y 128 de almacenamiento vale 440 dólares. Los links están en la descripción de este video. En síntesis, si buscas el celular más económico con el Snapdragon 8 Gen 2, el Nubia Z50 es la opción. En caso de que prefieras el Snapdragon 8 Plus Gen 1, el Lenovo Legion i70 y el Redmi K50 Ultra son las opciones más económicas. ¿Cuál de los celulares te parece el más interesante y por qué? Hazme saber tu preferencia en los comentarios. Por otra parte, te sugiero conocer el celular gamer más potente del momento o el celular ficticio de Tesla. Los puedes ver tocando la notificación que aparece en dirección de la flecha o ingresando al enlace que está en la descripción y o en el comentario fijado. Espero que te encuentres muy bien y muchas gracias por tu estadía en Lyonto.